Vamos a hacer unos diagramas de Lewis. Lewis fue el primero que intentó hacer una representación gráfica de cómo estaban los átomos en una molécula. Eso servía más que nada para los enlaces o para las sustancias covalentes. Y solo tienes que saber dos cosas. Que un átomo quiere tener, como sea, 8 electrones en la última capa. Salvo el hidrógeno, que se conforma con 2. Con eso yo puedo hacer todos los Lewis que quiera. Por ejemplo, hay una molécula que es el cloro. Entonces tú miras el cloro y ves que está en el grupo 7. Tiene 7 electrones en la última capa. ¿Cómo se va a juntar con otro cloro? Voy aprovechando y haciendo un enlace covalente. Como el enlace covalente está compartido, este tiene 7 más 1 oso y 7 más 1 oso. ¿Cómo es el agua? Pues el oxígeno está en el grupo 6. Tiene que tener 6 electrones en la última capa. ¿Vale? Entonces no le viene mal, coge un hidrógeno y otro hidrógeno y compartí un electrón. Con lo que el oxígeno tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y el hidrógeno tiene 2. Y los dos son felices. El metano, CAC4. Tú miras el carbono que tiene 4 en la última capa. Y ahora los hidrógenos. Cada uno tiene uno. Puede compartir. Y ya tiene 2. Y es feliz como una perdiz. Es fácil, ¿no? A ver los ejercicios que hay por aquí. Hay más. Por ejemplo. ¿Vosotros? El NAC3. Amoníaco. El nitrógeno tiene 5. ¿Vale? Entonces. Si tiene 3 hidrógenos alrededor, es porque puede. ¿Por qué? Porque comparte. Los hidrógenos se quedan con 2 que son felices. Y este tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También es feliz. El carbono con 4 de cloro. El carbono ya hemos visto que tiene. 4 electrones en la última capa. Y el cloro. Tiene 7. 12. Entonces. Lo que podemos hacer con él es compartir. Así. Así. El cloro tiene osos. Cada cloro tiene osos. Por el que comparte con el carbono. Y el carbono tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y también está feliz. Y solo me queda el nitrógeno. Que es N2. Si te fijas en la tabla. Está en el grupo 5. Es decir que tiene. 5 electrones en la última capa. Entonces lo que puede hacer muy bien el nitrógeno es compartir 3 con el otro. 1, 2, y 3. Y se queda feliz con una perdida.